Modo Fútbol es presentado por Banco de Venezuela. Táchira es co-líder del clausura. El aurinegro triunfó por la mínima en Maracaibo y también sube en la acumulada. Por fin ganó Caracas con un nuevo sistema. El rojo de Ariste Guieta se apunta a su primera victoria luego de 13 partidos sin ganar. ¡Tablas en Valencia! En el partido más atractivo de la fecha Carabobo y Monagas no se sacaron ventaja en un duelo que tuvo a Loco Brera como figura. De esto y más hablaremos hoy en esta edición de viernes de Modo Fútbol. Hola, ¿qué tal? Esto es Modo Fútbol. Estamos en viernes. Hoy justamente analizando la fecha número 3 que se jugó entre semana, entre martes, miércoles y jueves. Y que dejó muchas notas que abordar y que analizar el día de hoy. Como el hecho de que Táchira empata en la punta Carabobo luego de ganar ante Rayo Zuliano. Es noticia que Caracas luego de 13 partidos en la liga gana su primer encuentro. Lo hace contra Portugués en condición de visitante. Primera victoria del equipo de Fernando Ariste Guieta. Como técnico, Fernando Ariste Guieta sentado en el banquillo del rojo. Como de esto y mucho más, estaremos conversando con ustedes este día viernes, fecha número 3 del torneo Cláusula. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Hola, Coqui. ¿Cómo estás, Carlos, Juan? Y bueno, todos los que ya están disfrutando de esta nueva edición de Modo Fútbol. Como lo dices, con muchas noticias, varios empates además en esta jornada. Pocos goles. Muy pocos goles. Mucho protagonismo además también de los arqueros. De los guardametas. En esta jornada. Así que bueno, creo que estamos listos para ir analizando partido a partido una vez más. Ustedes dicen pocos goles. Vienen de un 0 a 0. Sí. Estuvieron vales. A mí me fue mejor. A mí me fue mejor. No vas a hacer coco de que estuviste en el partido. A mí me fue mejor. No solamente muchos goles. Buenos goles. Además en este partido. Buen partido, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto. Mira qué buenos partidos. Me gustó mucho el Estudiantes Academia. Me gustó. Sobre todo el primer tiempo. Y el partido, justamente, me dicen, nosotros estábamos viajando para ver el de La Guaira. Me dicen que es un partidazo. Te lo puedo confirmar. Fue un partidazo y sobre todo el primer tiempo del Deportivo de La Guaira. Pero eso lo vamos a ver y repasar más adelante. Tenemos que arrancar por el Rayo Táchira. El Rayo Táchira, sí. Justamente ganó el Deportivo Táchira 1 por 0 en condición de visitante. Partido que se disputó el día martes a las 3 de la tarde con un tanto de Antul Uribe. Le bastó a Táchira al minuto 10 para administrar todo el partido con ese gol de Antony Uribe. Hablábamos en el Táchira campeón del año pasado. Había un término que siempre Zarago, yo creo que le quiso huir a la descripción que le teníamos a ese Táchira. Y era un Táchira pragmático. Recuerda que decíamos que Táchira era un Táchira pragmático. No lo vimos esa versión en el torneo de apertura, pero sí lo estamos comenzando a ver en el torneo de apertura. Bueno, lo hablamos acá. La semana pasada. Lo conversamos acá. Se está pareciendo mucho al Táchira campeón del año pasado. Haciendo lo mínimo, pero haciendo el trabajo para empezar a sumar los puntos importantes. De hecho, entonces ya con este resultado se ubica en el tope de la tabla de este torneo de clausura junto a Carabobo. Porque a Carabobo le bastaba el empate para poder continuar en la primera posición por la diferencia de goles. Pero al final, esto creo que es lo que ha demostrado Táchira que es lo que mejor le sirve para poder conseguir los resultados positivos. Y al entender esto, luego de intentar hacer cambios para buscar tal vez un mejor fútbol en el apertura y que no le terminó resultando, quedan fuera de la liguilla. Estamos viendo justamente lo que tú comentas y que comentábamos aquí hace algunos días. Es el Táchira del 2023. Sí, un equipo que hace lo justo. Hace lo justo, hace lo necesario. Quizás no ha deslumbrado, no ha levantado demasiados aplausos, pero ya tiene siete puntos. Uno está sacando los resultados y al final eso es lo que cuenta en el fútbol. Eso es por lo que se mide el rendimiento de un equipo, por lo que se mide el andar para un cuerpo técnico. Además, el buen trabajo de un cuerpo técnico, al final del día, el cuerpo técnico continúa con su cargo siempre y cuando los resultados te den. No importa cómo. Un 1 a 0 o 0 a 1 en este caso puede ser un resultado perfecto. Claro. Puede haberse ejecutado a la perfección lo que se trabajó durante la semana. Y yo creo que sí, porque al final del día, cuando tú marcas en el minuto 10 y logras mantener ese resultado durante casi 80 minutos, quiere decir que ejecutaste bien, claro. Cuando vas a Maracaibo a jugar a las 3 de la tarde y vas ganando 0-1 al minuto 10, con administrarte te basta. Exactamente. Y ante un Rayo que anda bien, un Rayo que hizo una buena Copa Venezuela, que arrancó con dos victorias en este torneo de clausura. A pesar de que perdió Rayo Padrón, otra exhibición de Padrón. Un Rayo Zuliano que exigió a Táchira. No fue para nada un trámite para Táchira. Entonces, no solamente es que pega temprano, sino como dice María Cristina, supo administrar esa ventaja temprana, sostenerla y terminar amarrando los tres puntos. Hubo algunas situaciones también para analizar en este partido. Una mano dentro del área, creo que fue Jeffrey Vargas el que terminó levantando la mano. Pero yo realmente no lo considero penal. Mira, es una jugada muy rápida además. Es una jugada rápida, sí. Aquí está. Ahí está. Ahí está, exacto. En la repetición es que se puede apreciar en detalle la mano. Es claro el contacto con la mano. Sí, pero no parece intencional, al menos en la jugada. No, intencional no es. Ahí ese no sería entonces el criterio. El criterio, sino el movimiento, la mecánica del futbolista en la carrera. Sí. Lo que yo... Aquí la vamos a ver más en detalle. Completamente natural. Mira, ahí está. Eso fue la visual que tuvo en vivo el árbitro, que además estaba muy cerca y de frente a la jugada. Ya luego en la repetición está alta. Está alta la mano, hay que decirlo. Pero podría llegar a interpretarse como parte del movimiento natural del jugador que va en carrera. La mecánica del jugador a la hora de tratar de hacer contacto con una pelota que viene cayendo es justamente para despegar, tomar el impulso. Claro. Para mí, la mano no termina. Es lo que siempre hemos dicho. Si la pitaba, tampoco estaba mal interpretada. Claro, es la mano. Es una mano alta. Y habrá que hacer nuevas modificaciones. Prácticamente todas las manos entradas. Está por encima de la altura del hombro. Pero era una jugada que rosa lo que es una mano sancionable. Muchachos, otra jugada que no la tenemos por acá, pero fue una, si no me equivoco, a padrón. Una patada de Gleiker-Mendoza que fue abajo directa. Se salvó de la roja. Le fue anaranjada. Le fue anaranjada. Se salvó de la roja porque fue con todo directamente al tobillo del futbolista de Rayo Zuleano. Sin embargo, bueno, terminó ganando el Deportivo Táchira. Un futbolista que está haciendo un trabajo, yo no voy a decir oscuro, pero sí... Silencioso. Silencioso, exactamente. Ese es el término, Juan. Es Camargo, el guardameta del Deportivo Táchira que... Tuvo un tapadón temprano en el partido. Tuvo, sabemos las buenas campañas que tuvo en Hermanos Colmenares, ahora Inter de Varinas. Llegó para ser suplente de Araque en el Deportivo Táchira y hoy día es titular, indiscutible y con el respeto que merece un futbolista como Alejandro Araque, el atacante... El portero. Me confundo con su hermano, con Armando, pero el portero del Deportivo Táchira, nadie discute que no sea titular, en este caso Araque y que lo sea Camargo. Hoy tiene la etiqueta de titular indiscutible Jesús Camargo y bueno, tenemos impresiones. Justamente que sea él quien nos hable de ese buen momento que vive, cómo ha podido ganarse a pulso la titularidad en Táchira. Desde el trabajo, del día a día que llevo aquí en el campo, desde hace más de un año que llegué, el profe siempre ha confiado en mí, cuando me trajo, cuando me dio la confianza para venir a este equipo. Y bueno, ahorita la estoy respaldando, estoy trabajando de la mejor manera para que el profe siempre tenga esa confianza y me dé ese lado positivo de ponerme en el arco, que es una responsabilidad muy grande estar en el arco del Deportivo Táchira, pero bueno, la asumo con la mejor responsabilidad y con la mejor alegría. Estoy muy feliz porque bueno, gracias a Dios estoy consiguiendo mis objetivos, mis logros y bueno, gracias a la confianza de él estoy aquí. Con el Profeo Angel tenemos un gran grupo, un grupo de trabajo de porteros, con los juveniles, con Araque, que sí, somos muy unidos, trabajamos de la mejor manera, trabajamos para que uno o el otro esté al 100%, que cualquiera que le toque lo haga de la mejor manera, que cumpla y nada, estamos muy contentos y muy felices porque estamos trabajando de la mejor manera y eso se ve reflejado en los partidos. Pues el presente está muy bien, sigo trabajando para mejorar, para que Zucamargo llegue aún más lejos, sé que me falta mucho más por dar, por exigirme y día a día lo estoy consiguiendo con los entrenamientos, con el preparador de porteros y espero llegar a mi gran nivel. No, la afición ha sido muy buena, muy bien, gracias a Dios siempre me ha apoyado, siempre he estado ahí conmigo y con el grupo, todos estamos muy felices, yo estoy feliz porque bueno, la afición es muy unida, me ha arropado muy bien y agradecido con ella. Cuando era sustituto de Araque en la Copa Rey de Marcas, él entraba a ser el guardameta de Rey de Marcas en los penales, y yo creo que de ahí se comienza a ganar la titularidad porque fue Táchira el que gana esa Copa Rey de Marcas. Y él el arquero que más atajada acumuló. El arquero que más atajada acumuló y todo eso lo ha extendido ahora esta campaña y se ha convertido en un arquero indiscutible. Si usted no sabe que Camargo es arquero, solamente véale su gesto de hablar tocándose las manos, lo hacen mucho los arqueros. Presten atención a los arqueros cuando hablan para que vean ese detalle de Camargo. Hacemos la primera pausa de Modo Fútbol y ya venimos con más. Ganó Caracas, Carabobo y Monagas ofrecieron un partidazo. La guaira viene ahí, el equipo de Juan Domingo Tolizano. Eso lo vamos a analizar acá en Modo Fútbol. Ya venimos. Ya terminó el entrenamiento, vámonos. Ya va hermano, que estoy amando mi fantasy. Pero hermano, ¿y cómo se hace eso? Sí, yo te enseño. No hay duda que Carabobo, al ser campeón del torneo Apertura, es el equipo a vencer en este torneo clausura, sin duda. Pero UCB, con la maquinaria que armó, con la plantilla que conformó Daniel Saso para este torneo clausura, pues uno estima que si no es el favorito, es el segundo en el favoritismo que pueda tener de candidaturas este torneo clausura. Pero se enredó, se enredó el papagayo quizás contra un equipo que uno menos pensaba. Ha venido de un 0-4, Inter de Varinas, en casa, con preocupaciones, justamente por el funcionamiento en aquel día contra Carabobo. Pero fue capaz de venir acá y de sacarle un valioso 0-0 a UCB en su casa. Pero este fue el Inter de Varinas de siempre, en la temporada, al que estábamos acostumbrados. Sí, yo creo que exacto, que el de la jornada pasada es el que dejó a todos sorprendidos, no por perder, sino como. El Inter de Varinas que juega mejor fuera que en casa. Sí, además que se defiende bien, este fue un equipo que se replegó, era el guión previsible del partido, se preocupó más por mantener el 0 en el arco y lo hizo, además con protagonismo Luis Curiel, que venía de levantar críticas, su actuación quizás en el partido anterior no quedó para nada satisfecha Leónel Bielma. De hecho, lo decía en la rueda de prensa, este sí es el Curiel que esperábamos, el que llegó para pelearle la titularidad a Álvaro Forero, fue protagonista del arquero, porque sí, Ucebe ciertamente tuvo más claridad con la pelota, generó mejores ocasiones, coqueteó con el gol, eso tiene mucho que ver con lo que dice Carlos, es un equipo que está blindado de mitad de fecha delano. Pero ahora yo les pregunto, ¿no? Alineó a cuatro delanteros, Ucebe, en teoría, ¿no? Arrancó con un 4-3-3, luego las modificaciones llevaron obviamente a... A tener a cuatro hombres de ataque. Exacto, con dos extremos muy de perfil ofensivo, muy marcados, pero alineó juntando a Maquelele González, Solé y Carlos Sierra. Pero un Carlos Sierra que todavía está desde lo físico, me parece, o quizás desde el ritmo. Sí, en adaptación desde lo físico y todavía lejos del ritmo ideal de todo lo que puede dar este jugador, pero lo va a conseguir con cancha, con minutos. Pero en ciertas jugadas ya conoces que es un futbolista distinto. Sin duda. Y ya se está haciendo notar. O sea, este equipo en Colombia fue campeón dos o tres veces, si mal no recuerdo, en los últimos años. Ahora, pero yo les pregunto, ¿vemos esto y se ve con tantas figuras que termina quedándose a las puertas en el torneo de apertura? ¿Llegan más figuras aún? ¿Realmente cómo manejas este tipo de equipos dentro de nuestra Liga Fútbol? Porque ya hemos visto también lo que ocurrió en momentos con Academia. Academia también teniendo muchos nombres, teniendo grandes jugadores. Además, no logra terminar de dar ese paso para convertirse en un equipo ya que uno dice es el que... O sea, fíjate cuánto le costó a Carabobo. Pero estamos hablando de que esto fue un 0 a 0, sigue siendo el líder de la tabla acumulada UCB. O sea, yo creo que levantar alarmas por un 0 a 0... No, no digo alarmas, pero pareciera que les está costando un poco... O sea, ¿qué es lo que pasa? Que uno esperaba que estos eran tres puntos seguros para UCB. Sobre las cuentas uno imaginaba, en el papel uno imaginaba eso. Exactamente. Que iba a sumar de A3 UCB. Entiendo el punto de María Cristina y es que los... Hay precedentes recientes de equipos que se han visto blindados y nunca terminaron de arrancar. Ojo, cierto, a UCB le ha costado el gol en este inicio del torneo clausura. Pero es muy temprano quizás para hacer un balance. Aquí es lo que siempre decimos. Tú puedes armar un plantelazo, pero mucho tiene que ver la mano del técnico y cómo saber gestionarlo. La tarea de Daniel Saso, que hay que darle crédito por todo lo que hizo en el torneo Apertura, ahora es encontrarle la vuelta. Todo este buen grupo de jugadores que tiene para que UCB sea un equipo con pegada. Porque al momento de defenderse, es un equipo súper ordenado, un equipo que de verdad minimiza las ocasiones del rival y que saca muchos ceros. No ha recibido goles en lo que va de torneo clausura en estos 270 minutos y tiene un arquerazo. El tema está en traducir lo que genera, que lo está generando, traducirlo en goles. Te pregunto rapidito, la expulsión de Deusa a la segunda amarilla de Estefany Escobar estaba bien, ¿te parece? Sí, es parte de... Eso que a Deusa se arrepiente porque si te das cuenta él trata de meter la pierna otra vez. Sí, pero es parte del juego de Deusa. No, pero se ven expulsados. Sí, sí, sí. Estefany Escobar, buen partido porque era un partido atrevido para justamente esta jueza que está ganando cada vez más minutos como árbitro principal en nuestro fútbol. Leónel Bielma que siempre deja bastantes títulos en su rueda de prensa, lo vamos a escuchar. Escobar tiene una nómina súper blindada por todos lados, tanto los que están en la banca como los que están adentro. Si ustedes ven, sale Alcocer no juega hoy, pero juega Zapata que es el goleador del torneo, juega Charles Ortiz, juega Kumana, juega John Jairo, el panameño. O sea, tiene una nómina que uno como técnico no duerme porque controlas a uno, te meten otro. Controlas al otro, te pueden abrir por otro lado. Pero sí sabíamos que si manteníamos el orden, la concentración que no tuvimos las dos primeras fechas y ese espíritu de guerra, de ese Inter que mostramos el torneo pasado y que hemos mostrado cuando éramos hermanos colmenares, pues podíamos sacar algo. Y lo logró y con 10 hombres de paso, con buen rato jugó Inter con 10 hombres y al final termina siendo un 0 a 0 para mí valioso para Inter de Varinas que tuvo un buen torneo de apertura, cayó ahí en la fase final y que está tratando de reencontrarse para este clausura. Nos vamos a Varinas porque en Varinas está un equipo súper necesitado, es el farolillo rojo, dicen en España, el último en la tabla acumulada como lo es el Zamora y que venía dando, mostrando buenas maneras en este comienzo de campeonato. Le tocó recibir al Metropolitano, uno está acostumbrado también al Metro en sus primeras versiones, verlo fallón, aquí cambió el panorama. Claro, es que tú hablas de un Zamora necesitado, pero yo creo que estaban necesitados los dos por distintas razones. Zamora, porque como bien dices, está quedando descolgado en la parte baja de la tabla acumulada y hay que recordar que el último desciende. Pero Metropolitanos también estaba necesitado, pero por los objetivos que tiene un equipo como Metropolitanos, que es estar siempre entre los que pelean títulos y apenas había sumado un punto de los primeros seis. Y creo que a nivel emocional y psicológico para los jugadores de Metro y hasta para el mismo cuerpo técnico, era importante terminar de conseguir nuevamente la manera de sumar puntos porque bueno, fue la final, no fue una Copa Venezuela que terminó de la manera que querían que terminara, empieza de esta manera también el torneo clausura y ya veíamos en los últimos juegos de Metro la frustración en la cara de los jugadores y era importante para el cuerpo técnico levantar rápidamente a estos jugadores que como todos lo decimos, ya estaban acostumbrados a ganar. Y para mí había una preocupación, yo siendo José María Amor me preocupo que se me vaya John Chancellor, mi seguro de vida y se me vaya mi goleador, Charles Ortiz, que fue lo que tuvo que enfrentar este Metropolitanos y fíjate cómo las cosas van cambiando, ahí está Jolfran Caricote, que es el hombre que está asumiendo justamente un ex Zamora y también se estrenaba en este partido, Jolfran Caricote. Me pareció bien, es la... Tuvo un partido correcto. Cuando le toque ya a Steven Pavón, por ejemplo, ser titular, Camarillo cuando se recupere, pero ahí está Pavón Caricote haciendo el trabajo de Chancellor y Paraco se va, ahora, Charles Ortiz aparece Paraco en la Copa Venezuela, comienza a ganar protagonismo y lo vemos acá siendo también... Lo que pasa es que lo que te daban chance... Son futbolistas diferentes, pero está haciendo el trabajo, que es marcar el gol. Y Charles no es nada más lo que te da dentro de la cancha, es también lo que te aportaban dentro del Camerino. Claro, ojo. Porque aparte Walter, que es el tercero y era el del medio campo de esos tres pilares que tenía Metropolitano, vuelve finalmente y lo veíamos con una cara de frustrado. Doctora, que era el jugador más frustrado, no le salía nada la jornada pasada. Ojo, hay que apuntar, claro está, que realmente el sustituto de Charles Ortiz es mi cufedor. Creo que ahí quedan bastante tablas las cosas. Pero te digo que hay alternativas. Claro, es que este es un equipo que viene promoviendo a los chamos. El trabajo de verdad que está haciendo Metropolitano en cuanto a mostrar talento joven y la determinación de José María Mor de darle cancha a los chamos es de verdad de reconocer y de aplaudir. Quizás está pasando por debajo de la mesa, pero es muy significativo. Claro, pero para ese trabajo ha sido importante el discurso de tus jugadores pilares como lo ha sido Charly en tanto tiempo. Tiene una columna vertebral importante, pero no es solamente Paraco. Sneider Navarro está atornillado en la mitad del campo como uno de los titulares. Desde la Copa Venezuela terminó siendo titular. Desde el cierre de la Copa Venezuela terminó siendo titular. Vimos lo que hizo a Pajo en Copa Venezuela y cómo arrancó ante la ausencia de Villete siendo el arquero en el primer partido. O sea, los chamos aquí juegan, los chamos aquí tienen un rol importante. No hay que olvidar a Cáñelo Lucena, que es una de las figuras del equipo que tiene 20 años. 20 años, claro que sí. Bueno, vamos a ver a continuación el debut de Iván Velásquez, el técnico del cuadro de Academia Puerto Coelho. Pero eso lo vamos a ver a continuación luego de esta pausa acá en Modo Fútbol. Ya venimos. En Mérida se jugó uno de los partidos quizás más vistosos de esta fecha número 13. Estudiantes de Mérida, que está ofreciendo un buen fútbol con Daniel Farías, está despertando. Recibía Academia Puerto Cabello, equipo que estrenaba a su técnico, el español Iván Velásquez, por primera vez sentado y no solamente a su técnico, también a Udu, este jugador que nos sorprendió y que nos dejó grata impresión a este extremo que acaba de llegar. Ganés. Es muy rápido. Es a Ramiro Puerto Cabello. Al final, una victoria para Estudiantes de Mérida, que comienza bien el equipo de Daniel Farías este torneo a clausura. Y va tomando un colchón importante sobre Abdullah Agudu, el ganés, es decir, que es muy rápido, es desequilibrante, es explosivo. Pero en lo que sí quedó a deber en este partido fue en la definición. No estuvo para nada acertado allí. También está llegando, ¿no? Hay que esperar que agarre eso. Hace rato en la Academia Puerto Cabello el problema es la definición. Sin duda. Pero bueno, hablando de Estudiantes, creo que ya lo habíamos conversado acá, trajo jugadores bastante interesantes. Además trae a un poti que le duele la camisa, que le pesa su camisa de Estudiantes y ya fue una de las figuras, ¿no? Bueno, ya tercera jornada y ya fue figura de Estudiantes de Mérida, Ángelo Peña. Creo que es importantísimo esto. Lo conversamos y creo que no va a defraudar a Daniel Farías el trabajo que puede hacer Ángelo con Estudiantes. Los fichajes de Cristian Rivas y Ángelo Peña eran, como pudiera uno decir, un tiro al piso. O sea, sabes que son futbolistas que te van a rendir, que conocen la plaza, no te van a defraudar. Y es lo que estamos viendo en este Estudiantes. Comandado por Cristian Rivas en la mitad de la cancha, no solamente con la banda de capitán. Todo el fútbol de Estudiantes, como aquellos Estudiantes de todos los tiempos. Esos Estudiantes que tienen jugadores de buen pie en la mitad de la cancha. Ahí está Cristian Rivas y Ángelo Peña ya fue el protagonista de este partido. Y un paréntesis, tiene buen pie este Estudiantes en la mitad de la cancha y también tiene músculo. Anda muy bien Wilken Samir Ramírez. Este volante de recuperación está ganando todos los duelos en la mitad del campo. Es un futbolista joven al que hay que ponerle allí atención. Y como bien decían, Ángelo Peña con el protagonismo absoluto en este partido. Gol de penal para darle la ventaja al equipo. Y luego esta asistencia casi inmediata al gol que se va a traducir en el 2-0. Con la definición del siempre rendidor Elías Alderete. Qué buen refuerzo consiguió Estudiantes en el argentino. Cómo le ha rendido en todo el año. Ha sido el mejor jugador del año para Estudiantes. Y ahora con Doldán que había sido en su momento el mejor extranjero del equipo. Y le da esa solidez en la defensa al equipo. Y ahora sí, una plantilla más hecha a la medida de Daniel Farías. Sí. Creo que esto también va a ser importante. Él lo dijo, denme tiempo. Y está viendo ahora esos resultados. Obviamente está empezando el torneo. Pero creo que deja impresiones bastante interesantes de lo que puede conseguir Estudiantes de Mérida. Que además es un equipo que creo que todos los amantes del fútbol venezolano, cuando le va bien, el fútbol venezolano se alegra. Claro que sí, por supuesto, siempre. Y hay una jugada polémica porque antes del penal, que termina concretando Poti Peña, pues hubo una jugada también polémica. No una presunta mano, una mano de... En este caso... Aquí la vamos a ver. La vamos a ver justamente acá con más detalle. Mira, para mí creo que no hay ni siquiera el margen de discusión. Cobos. Es mano. El lateral izquierdo. Es mano. Luego del intento de remate de cabeza de Lato Cordóñez. Pega, tiene el brazo izquierdo extendido el defensor y pega claramente. Hay un desvío que es muy marcado. Debió haber sido una penal a favor de Estudiantes. Que nosotros revisemos jugadas polémicas es justamente para analizarlas y no para condenar al cuerpo arbitral. No, no, no. Eso es importante decirlo. Si lo hizo bien o mal, no. Esto es para decir, esto pasó acá y desde el punto de vista del reglamento chequearle, decir, mira, si estuvo bien la decisión o se equivocó el árbitro. Ojo, eso lo hacen también ellos. Eso lo hacen y hay un asesor arbitral designado para cada partido. Porque además así es como se crece, ¿no? Como profesional al final del día. Y creo que cuando ocurre este tipo de jugadas, sobre todo los árbitros que ya son con Mebol, es muy importante para ellos ir limando este tipo de errores que al final son errores humanos y que están en el día a día del deporte. Pero que es importante hacer revisión de eso. Algo que me preocupó de este partido, que no pasa tanto por el principal, creo que era Ángel Arteaga el principal de este partido, no recuerdo. Algo que me preocupó de este partido, que tiene que ver más con los dos equipos, hubo hasta 43 faltas, 44 faltas a lo largo del partido. Ayer también en el segundo tiempo del Carabobo Monadas también hubo mucha pierna fuerte. Eso hace que sea un partido interrumpido, que haya menos ritmo, que haya menos tiempo efectivo de juego, correcto. Y siempre hacemos ese llamado. O sea, para crecer todos los protagonistas o todos los involucrados tienen que remar hacia un mismo lado. Y parte de la tarea de árbitros, jugadores, cuerpo técnico, es justamente que haya ritmo, que haya fluidez en el partido. Entonces, cuando un partido se traba tanto y aparte el jugador se tarda una vida en levantarse, no ayuda. Sí, claro. Para nada. Justamente, un técnico que ha llegado a nuestro fútbol para traer sus conocimientos desde fuera del país es Iván Fernández, el técnico de Academia Puerto Cabello, que no lo hemos escuchado todavía. Y vamos a, por primera vez, escuchar al nuevo técnico del equipo porteño. Bueno, por mi parte, al final, pues claro, llevamos aquí 15 días trabajando, de los cuales hemos recopilado muchísima información. Paso un poco, al final, llegando ya con la liga empezada, vas un poco, digamos, un poco a remolque. Pero bueno, creo que teníamos un plan de partido claro, que al final se ve trastocado por ciertos horrores. Al final, si en la primera parte acertamos, hubiera salido seguramente perfecto lo que habíamos planteado. Al final ya no es que conozcamos o no. Bien, ahí está Iván Fernández, el nuevo técnico de Academia Puerto Cabello, se está familiarizando con el fútbol venezolano, porque de paso que llega el extranjero, nunca ha dirigido acá. Claro. Llega con el torneo ya arrancado. Además, fíjate, lo conversábamos con Diego Merino en algún momento, que los primeros partidos de Carabobo al inicio del año no fueron partidos buenos. Se fue ajustando. Hubo que ir ajustando él al fútbol venezolano y los jugadores también a lo que... Todavía tiene las tuercas en la mano Merino, ¿eh? Todavía tiene las tuercas en la mano Merino haciendo mucho ajustes en su carabobo. Nos vamos a Varinas, porque ahí se estrenaba como local Giancarlo Maldonado, en el cuadro de portuguesa dirigiendo como local al cuadro rojinegro contra Caracas. Caracas que ajustó sistema, cambió su figura táctica y ganó. Primera victoria de Fernando Aristegueta. Mira, y no solamente es el ajuste que hace en cuanto al parado, porque ya había asomado este sistema en partidos anteriores de manera circunstancial Fernando Aristegueta, sino cómo logró resolver o darle vuelta a todas las ausencias que tenía el equipo. Muchos jugadores fuera por lesión. Sorprendía no ver en el once titular a Brian Ortega, tampoco a Anderson Contreras. Tuvo que realmente darle la vuelta al equipo Fernando Aristegueta para afrontar este compromiso. Y Caracas se vio bien, porque realmente en el arranque del partido era Caracas el que inclinaba la cancha a favor. Gozó de esta ocasión muy, muy clara que desaprovechó Edwin Pernia. Un Edwin Pernia que como siempre se las arreglaba para rematarlo todo. Era protagonista absoluto de casi todas las ocasiones que generaba Caracas. Y como ven en el resumen, fue superior Caracas. El resumen habla por sí solo. No fue un partido complicado o de mucho trabajo para Wilker Fariñez. Aquí vamos a ver el gol que le da justamente la ventaja y a la postre la victoria con la firma de Andrés Herrera. Un futbolista que está regresando luego de un parón de casi un año por lesión. Que está regresando a la institución con la que dio sus primeros pasos como profesional. Así que creo que hay mucho mérito para el Colorado Aristegueta aquí. Al darle la vuelta al equipo, al conseguir un Caracas. No solamente que compitiera en este partido pese a las bajas, sino que fuera superior y pudiera reflejarlo en el marcador. Un detalle. Volvió Wilker Fariñez. Volvió Wilker Fariñez. Me gustó mucho lo de Miguelito. Miguel Vega, sí. Miguel Vega, de verdad. Correa. No defrauda. Y creo que uno de los puntos más importantes, jugador del partido, termina siendo Ruber Quijada. El capitán, que no había estado siendo titular, tuvo un muy buen partido. Y creo que anímicamente que el capitán vuelva a conseguirse dentro de la cancha va a ser importante para el grupo también, sin duda alguna. Ahora tiene que buscar trabajar, poder mantenerse así lo que queda de año, porque sabemos que no ha sido. O no fue un semestre bueno, no solo para Caracas, pero individualmente para Ruber Quijada tampoco. Había sido un buen semestre la primera parte del 2024. Así que creo que también, en cuanto al discurso que le puede dar a sus jugadores dentro del camerino, como capitán, va a ser importante si termina de hallarse nuevamente. Expulsado René Rivas, ¿eh? Sí. Ojo porque... Aparte terminó con 10, Caracas. Eso es lo que te iba a decir. Terminó con 10 y tiene otro problema para el próximo partido, de nuevo no contar con René Rivas. Y que no pase por debajo de la mesa, claro está, que llegó a 338 partidos. Sí. Ruber Quijada vistiendo la camiseta de Caracas. Este es un hecho muy significativo. Igual a José Manuel Rey Quijada, son los dos jugadores que más veces han vestido esa camiseta, que más partidos han sumado defendiendo los colores del Caracas Fútbol Club. Esto, por supuesto, confirma o ratifica el nombre de Ruber Quijada en la historia del club. Y como bien dices, ojalá pueda levantar el nivel para que el día que decida dar un paso al costado, lo haga saliendo por la puerta grande, como merece un jugador que le ha dedicado a esa institución más de una década. Bien, faltan dos partidos por revisar todavía. Esa victoria del equipo de Juan Domingo Tolizano, el Deportivo La Guaira y el empate de Carabobo y Monagas. Eso será al regreso acá en Modo Fútbol. Mira, Charly, ¿ya armaste su fantasy? No, hoy en la noche. Ya es que armalo ya, mira. Me imagino que el 9 soy yo, ¿no? Ah, hoy en la noche. Si hay un equipo al que nos está gustando su fútbol en este comienzo de torneo clausura es el equipo naranja, en La Guaira, de Juan Domingo Tolizano. Hoy, ahora con ya ajustando el equipo a sus ideas, al plantel también, a lo que él quiere, con refuerzos importantes, hay que decirlo también. La Guaira está funcionando inmediatamente. Está prendiendo la máquina y ayer tuvo pasajes de partido donde fue una máquina total contra una angostura que terminó apretando al rival, pero que sin embargo lo estamos viendo no tan cerca de la versión que nos había gustado en el torneo pasado. En realidad, por lo menos en el primer tiempo, no es que no está cerca de la versión que nos había gustado. Está lejísimo, irreconocible la angostura. El primer tiempo fue un repaso del Deportivo La Guaira, muy, muy superior, partidazo del equipo de Juan Domingo Tolizano. Aquí vemos el primer gol, una pelota que recupera en la mitad que Iberla Madrid. Cede el balón para Eder Farías, quien abre para la aparición de Juan Carlos Castellano con un remate de zurda cruzado. El exangostura le daba la ventaja a La Guaira. ¿Lo celebró, Juan? Sí, sí lo celebró. Y no iba a tener mucho tiempo de recuperarse del mazazo angostura porque lo de La Guaira era ir, 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 ir una y otra vez al arco contrario. Como lo van a ver, el primer tiempo fue un monólogo de La Guaira. Viene este jugadón colectivo, una pelota que recupera sobre el fondo Eduardo Ferreira. Se la cede a Eder Farías, regate de Eder Farías para sacarse una marca. Y luego, cómo pica la pelota para que en el segundo palo aparezca y de volea saca un zurdazo de Gutiérrez. No, 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 no. No salió completamente. Espectacular lo de Jorge Urrego, que de una vez avisa que está en juego. Y luego, en la revisión del VAR, pudimos ver que en efecto no había traspasado por completo. Allí está. Tiene que traspasar por completo la raya. No solamente la base del balón, sino todo el balón. Perfecto, Jorge Urrego, mundialista. Allí es como primer asistente. Era el 2-0 con el zurdazo de Gutiérrez. Y luego el mismo panameño sirve esta pelota para que Iberla Madrid en un gol que vamos a ver en detalle más adelante. Porque es una obra de arte desde la gestación colectiva. Con este 3-0 que pudo ser mayor, La Guaira parecía ya irse cómodo al descanso. Pero Angostura, sobre el cierre de esa primera mitad, comenzó a encontrar los espacios, bien sea con las individualidades de Aldri Contreras o con la insistencia de José Rondón, que estaba como el otro extremo. Siempre buscaba con el movimiento de afuera hacia adentro, ya que no podía ganar los duelos por esa banda, sacar algún remate. Y en uno de esos intentos, lo vamos a ver acá, suelta un derechazo potente que se estrella en el poste, da en una de las piernas de Cristopher Varela y termina entrando. Ese 3-1 a la postre va a ser clave en el devenir del partido, lo decía Juan Domingo Tolizano luego en rueda de prensa, porque el equipo cayó en lo anímico. La Guaira hizo un primer tiempo que rozó la perfección y en el segundo tiempo fue otro equipo completamente. Pero fíjate, en ese tema de lo anímico en la Guaira, ya lo veíamos en la apertura, lo hablamos en varias ocasiones en rueda de prensa con Tolizano y decía que se ha estado trabajando en eso, ¿no? Porque se lo preguntábamos y decía, mira, sí, tenemos un psicólogo deportivo en el equipo, hemos estado conversando con los jugadores y estamos seguros que luego de lo que ocurrió en esta segunda parte, como tú lo dices, que un gol, a pesar de seguir en el marcador 3-1, los tumba, se va a estar trabajando esta semana porque Tolizano ha dejado claro que es una de las cosas más importantes que se está trabajando dentro del equipo. Nosotros siempre procuramos en el fútbol venezolano destacar lo positivo, lo más bonito, lo que nos regala el fútbol a los ojos. Y uno de los tantos ayer del Deportivo de la Guaira fue una obra de arte, una obra de arte, una pintura que debería estar en el Museo de Louvre, justamente por su gestación, por la cantidad de toques y como Ilvana, una jugada espectacular, el equipo de Juan Domingo Tolizano, usted disfrute. ¡Venezuela es! Marías en todos lados está Eder. Pranito y posicionándose tranquilamente como la figura del partido, bajando Gutiérrez. Estaba con Mesa, José Ali, Peralta. Dinamismo, el posicionamiento, el cambio de sectores de los jugadores. Manejando placeres, Varela. Luego de este compromiso, partidazo, Juan. Sí, para cerrar esta jornada 3, Carabobo estará recibiendo la visita de Monagas, el líder Carabobo. Arranque perfecto en este torneo, clausura para el equipo de Diego Merino. Ladrillo, ladrillo, va ahora Ferreira. Ibarra en el eje, jugando para Malagón. Custodio. A la marca Velasco. Maneja Malagón, el 1-2. Malagón le dice, hola, por ahí a Peralta. ¿Cómo estás? Gutiérrez, todo tranquilo en el partido. Gutiérrez, ahora sí pone un poquito el acelerador. Que el chechispa y el ataque. Mesa, José Ali para Gutiérrez. Levanta la cara y está Eder. Cuidado. ¡Mal centro! Sí, señor. ¡Gol! 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 32 toques y 93 segundos de posesión continua. Es lo que resume este golazo. Minuto y medio. Sí, minuto y medio. Un minuto y 33 segundos de posesión continua. 32 toques ininterrumpidos para la gestación de este gol. Y no solamente son los 32 toques, sino el criterio de esos 32 toques. Porque es una jugada que arranca con recuperación en campo propio. Salida limpia, el equipo cruza la cancha, va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Retrasa para provocar que el rival salga porque se había cerrado Angostura, que estaba recibiendo un masazo. Estaba perdiendo dos goles por cero muy temprano. Se cierra Angostura. Deportivo La Guaira lo provoca. Lo invita a salir, a presionar alto para conseguir los espacios. Y luego, cuando se abre el espacio, es que profundiza. ¿Por dónde? Por una zona fuerte, por el costado izquierdo. Con un José Limesa, además, que se tira para ese lado para tener superioridad por la banda izquierda. Aprovechan esa superioridad. Y bueno, luego el pase puesto como con la mano por parte de Jorge Gutiérrez. Y la presencia del interior de Keiber La Madrid, que tiene una dinámica de box to box, de ida y vuelta, en el área para finalizar la jugada. Por fin aparece el gol de Keiber La Madrid y cada vez más titular en este equipo y protagonista del equipo de Juan Domingo Tolizano. Y siempre presenten golazos, porque también en la apertura, en Mérida, protagonista de uno de los mejores goles de la fecha. Juan Domingo Tolizano, justamente técnico del Deportivo La Guaira, en declaraciones post-partido. De seis partidos nos habían hecho un gol. No hay desatenciones en este equipo. Hoy pudo haber pasado, lo vamos a revisar. Pero este equipo le da para corregirse. Ellos, en el día a día, tienen mucha capacidad de corrección. Y eso es el comentario que te quiero hacer. Lo que ellos están logrando como grupo, fuera de la cancha, hoy me sentí representado futbolísticamente. Ellos están transformando lo que están haciendo grupalmente, día a día. Y no te hablo del fútbol, te hablo de lo que son ellos afuera de la cancha, lo que son ellos en el día a día. Hoy lo transformaron en el fútbol que nosotros queremos pregonar, en el fútbol que queremos que ellos nos den. Y la verdad, es lo que es el comentario que debió hacer. Nosotros nos vamos siempre a autocriticar. La presión existe, interna. Nosotros tenemos que presionarnos nosotros mismos porque evidentemente jugamos en un ambiente donde lamentablemente no hay una presión externa. Pero esa presión existe y esa presión ellos la saben manejar en el aspecto de la autocorrección. El equipo se prepara muy bien para jugar los partidos, se mentaliza muy bien. Entonces yo creo que todas las cosas que no sean positivas, que no sucedan, las vamos a saber superar. Qué buena explicación, ¿no? La de Juan Domingo Tolizano acerca de cómo también en medio del buen momento hay espacio para hacer correcciones. Sobre todo con eso, ganaba con una ventaja tremenda, siendo tan superior al final termina con un marcador apretado. Ahí hay muchas cosas por corregir. Nos vamos al último partido, quizás el más atractivo dentro de la jornada en cuanto a actualidad, tabla de posiciones. El Carabobo de Merino recibía al Monagas de Grendi Peroso en Valencia, ya con los resultados conocidos para saber cómo quedaría la tabla de posiciones. Al final un 0 a 0 que devuelve a Carabobo a la punta de la tabla y Monagas que sigue ahí acechando y buscando también posiciones de acumulada. Y Monagas ajustando en defensa, que eso lo ha destacado Grendi Peroso. Es un equipo que cada vez se ve más sólido en el fondo, va sacando ceros. Cualquiera diría, bueno, pero Eduardo Herrera lo van nombrando como protagonista. Pero no son remates que lo exijan demasiado. Pero tuvo una muy buena actuación el día de ayer, lo propio con Lucas Brera, que termina siendo el jugador más valioso del encuentro. Un partido que creo que deja con ganas de más. Por lo que decía Carlos, era el partido que pintaba ser el partido de la jornada, con dos equipos que vienen muy bien. Por un lado, bueno, el actual campeón Carabobo, que pesó también muy bien el torneo de apertura. Y por el otro lado, este Monagas, que se reforzó, que viene cambiando un poco sus esquemas y que ha conseguido jugar mucho mejor en sus últimos partidos. Si bien es cierto que no hubo goles y que quedamos con esas ganas, también hubo muy buenas individualidades. De parte y parte. Porque, por un lado, bueno, lo que ya decíamos, lo que era en Carabobo. Y cuando nos íbamos a Monagas, no solo fue el guardameta que lució muy bien, también vimos a un Cristian Larrotonda, que lució espectacular el día de ayer. También vimos, hablabas de la defensa, lo de la argentina Gonzalo Villarreal. Creo que fue una de nuestras opciones. Además, también, para el jugador más valioso, creo que también es destacable, sobre todo, por la rápida adaptación del argentino. Porque uno dice, bueno, cuando llega un venezolano de un equipo a otro, tal vez es más fácil adaptarse. Creo que el mejor ejemplo de eso es Alí Mesa, lo fácil que se adaptaba al Deportivo La Guaira. Pero cuando un argentino, extranjero, que solo tenía seis meses en el torneo venezolano, llega y se adapta bastante bien, creo que va de la mano un poco con lo que nos decía también Grandi Perozo luego en rueda de prensa. Que hablaba que la manera como se maneja el grupo dentro de la institución de Monagas es muy importante para esta adaptación de los jugadores que van llegando. Mira, complementando la idea de Cristian Larrotonda, creo que está siendo un futbolista fundamental en este Monagas. Es el equilibrio de este Monagas, hay que recordar que llegó y no tuvo la oportunidad de hacer pretemporada para la apertura. El ritmo lo fue ganando ya con el desarrollo de la competencia, pero lo vemos muy bien ahora. Siendo fundamental también para destacar lo de Villarreal, lo bien que le ha caído al equipo este argentino, que llegó de muy bajo perfil al fútbol venezolano en UCB. Le costó quizás el primer semestre, pero ya veíamos en la apertura cómo se asentó en la apertura de esta temporada 2024, cómo se asentó en la titularidad en UCB. Ahora llega Monagas, también rápidamente se gana el puesto. Sigue incorporando piezas de Monagas porque recién anunció a Julián Figueroa, que sabemos que es un jugador que le da polivalencia. Se regresa el jaguar Leandro Rodríguez, un extremo desequilibrante, arma un buen equipo Monagas. Ha tenido un arranque que me parece positivo. La valoración del arranque de Monagas tiene que ser positivo sin duda. Y del otro lado Carabobo, que sigue sumando, que mantiene la punta. Y bueno, con un tipo que cada vez es más ídolo como Lucas Bruera. Vamos a hacer una pausa y al regreso nos vamos con los números, los detalles. Ahí Liga Fútbol 2, tenemos también Copa Rey de Marcas y cómo está todo esto en nuestro fútbol. Ya venimos. ¡Venezuela es fútbol! Ya yo armé mi once ideal. ¿Y tú? ¿Participa en el Fantasy de la Liga Fútbol? Y sé el mejor DT en cada formato. Bien, ha llegado el momento de revisar lo que deja en números esta fecha número 13 de nuestro torneo clausura. Pero antes también revisar la Copa Rey de Marcas. Cómo estuvo esa disputa de los penales en esta fecha número 3, señor Juan Sifontes. Y para eso volvemos a Maracaibo, donde Rayo Zuliano se impuso 4 por 1 ante Deportivo Táchira, un Deportivo Táchira que no ha arrancado bien en esta segunda vuelta de la Copa Rey de Marcas, el conjunto orinegro, que es el líder con 12 copas ganadas. 4-1 se impuso entonces Rayo Zuliano. Esa derrota de Táchira la aprovecha UCB para acercarse. 10-9 venció UCB a Inter de Varinas. Larguísima esta tanda. A la perfección casi todas las ejecuciones. Yo creo que yo había leído en el reglamento que luego del... 12, son 12. Son 12. Ayer te pelaste por 6. Por 6. Por 6 te pelaste nada más. Sí, rozó el límite. 10-9 se impuso UCB, tapó el décimo cobro de Inter de Varinas, Juan Reyes, que a su vez es el arquero con más atajadas en el torneo. Zamora venció 4 por 2 a Metropolitanos. 4-2 también se impuso Caracas ante Portuguesa. 9-8 la Guaira frente a Angostura, un Deportivo de la Guaira que ha ganado todas las Copas Rey de Marcas de esta segunda vuelta. 5-4 venció Estudiantes de Mérida a Puerto Cabello, celebración doble para Estudiantes. Había ganado en los 90 minutos. Gana también la Copa Rey de Marcas. Y otro que redondeó una buena noche fue Monagas, que después de sacar un punto valioso como visitante, también se impuso 7-6 a su rival, a Carabobo, en la Copa Rey de Marcas. Tercera jornada de la segunda vuelta sería la jornada 16 de la temporada para efectos de la Copa Rey de Marcas. Táchira sigue líder con 12 copas ganadas. En el renglón de las atajadas el líder es Juan Reyes. Juan Reyes. Ahí vamos a ver a continuación cómo está la tabla de posiciones del torneo clausura de nuestro fútbol. Y ahí están los dos líderes, Carabobo y Táchira. Por diferencia de goles, Carabobo es el líder. Luego de ese 0-4 en Parinas ante Inter, le sirve justamente para sacar esa diferencia con el Deportivo Táchira. Luego está Rayo Zuliano, que conoció la derrota ante Táchira. Luego Estudiantes, La Guaira y Monagas con 5 puntos al igual que UCB. Caracas y Metropolitanos. Caracas poquito a poco ahí mejorando 4 puntos. Zamora queda con 3. Y en la parte baja con un punto Angostura, Puerto Cabello, Portuguesa, Inter de Marinas. Y vamos a chequear la acumulada porque hay que prestarle atención cada semana a cómo van esas variaciones, Coquito. Sí, sin duda. Bueno, continúa en la primera posición UCB, pero Carabobo cada vez se está acercando mucho más. Seguido de Táchira, Metropolitano, Angostura y La Guaira. Y ya pasando hacia la mitad de la parte de abajo, Monagas, Inter de Marinas, Portuguesa, Puerto Cabello, Caracas, Rayo, Zuliano, Estudiantes y Zamora, que no logra poder terminar de salir de ese foso de la acumulada. Estudiantes, una victoria importantísima, ¿no? Para sacarle hasta 5 puntos, en este caso, al equipo barinés. Importante recordar eso. En la tabla acumulada, el equipo que termina en la última posición descendería a la Liga Fugbe 2. Eso hay que tenerlo en cuenta para la proyección de lo que va a ser este torneo de clausura en su fase regular. Ya ustedes tenían en pantalla también cómo es la distribución de cupos internacionales por la vía de la tabla acumulada. ¿Con qué más vamos? Vamos a continuación a revisar el once ideal. Hay futbolistas que destacan en este once. Creo que por primera vez todos estábamos de acuerdo, ¿no? Sí, nadie discutió. Fue unánime. Fue unánime, fue unánime. Sí, sí, sí. Sí, fue unánime. Vamos a arrancar por el arco. Y no podía ser otro, sino Lucas Bruera. El loco, Bruera, nuevamente presente allí en el once ideal de la jornada. Línea de cuatro en el fondo. Vamos de derecha a izquierda. Con Pablito Bonilla de UCB, que viene levantando el nivel importante de rendimiento. Alexis Doldán, ya lo decíamos. Figura en la defensa de estudiantes. Ruber Quijada, el histórico de Caracas. Y Jorge Gutiérrez con gol y asistencia. Completan esa línea de cuatro. En la mitad de la cancha, los chamos. Miguel Vegas de Caracas. Keiber, la Madrid de la Guaira. Y bueno, uno sí de experiencia. Cristian Larrotón del equilibrio allí, el de Monagas. Más adelante, Ángelo Peña, Carlos Paraco, con gol para la victoria. Y Anthony Uribe, que también marcó el gol que hizo la diferencia en favor de Táchira. Todos ellos dirigidos por... El Colo. El Colorado. Fernando Aristiquieta, su primera victoria en nuestro fútbol. Y luego de trece partidos, Caracas. Su última victoria había sido contra Rayo Zuliano. En la jornada dos de torneo de apertura. Perdió en casa contra portugueses y de ahí más nunca supo, Caracas, lo que fue ganar en el torneo... Sin considerar Copa Venezuela. Sin considerar Copa Venezuela. Claro, porque en Copa Venezuela tuvo dos victorias. Dos victorias. Y bueno, si sumamos libertadores también, hay que sumarle el poco de derrotas ahí, los resultados adversos. Pero vamos a continuación a ver qué tenemos por acá. Gol de la jornada con audio propio. Se los presentamos a continuación. La marca fuerte. Está adentro, está adentro. Suéga que está adentro. Perdió, lo escuchaban Urrego. Está adentro. Farías va el sexto. ¡Qué gola, el zurdazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Deportivo La Guaira. ¡Hola, mi pana panameño Gutiérrez! La zurda la dejó pasar allí. La zurda la dejó pasar allí y le esperaba tranquila manza nuevamente Farías para servir. Y ahora Gutiérrez plantando una bomba en el arco de galó. La Guaira 2. ¡Angostura 0! ¡Partidazo del naranja! Cuando hablamos de goles en Deportivo La Guaira no está entre los sospechosos habituales. Jorge Gutiérrez es Eder Farías el que crea esta en la jugada. Incluso allí. Bien, ahí lo decía, escuchamos a Urrego. Juega que está adentro, decía, en la primera línea se escuchó dando la indicación y ahí al final un golazo. El de Jorge Gutiérrez cada vez consolidándose junto con Pernilla como los mejores laterales izquierdos que tiene nuestro fútbol. El jugador de la fecha, señor Juan Sifontes. El jugador de la fecha es uno que con su gol le dio tres puntos y le dio la victoria. Además, obviamente, porque fue una victoria por la mínima de su equipo, es Carlos Paraco. Uno de los chamos que está aprovechando bien el momento y las oportunidades, como ya lo decíamos, marca un remate de Miku Fedor que se desvía. Paraco se aviva, aprovecha ese balón que quedaba suelto en el área y le da la ventaja en ese momento a Metropolitanos Calapostre. Fue la diferencia ante Zamora en su visita a Varinas. Además, un gol ganador y como visitante para Paraco jugó 78 minutos en el partido, tuvo dos remates al arco, marcó todos los regates que intentó, los completó. Un jugador al que habrá que ponerle el ojo, debutó como profesional con Táchira, no tuvo allí los espacios, llega a Metropolitanos, ya tuvo un partido de cuatro goles en Copa Venezuela, el póker aquel ante Puerto Cabello como visitante. Aquí siendo entonces el protagonista de este partido, eso le hace acreedor de una ECA Express, cortesía de nuestros amigos de Empire Key Way, uno de los esponsores oficiales de la liga. De modo fútbol también, por aquí con nosotros siempre hay atención porque ellos continúan con su servicio de las motos. Saben que los concesionarios siguen abiertos los servicios, si usted necesita hacerle servicio, cambio de aceite en cualquier concesionario Empire Key Way, usted puede ir a atender su motico. Claro que sí, nos vamos con la jugada segura y es de el protagonista, el MVP de ese partido, Carabobo Monagas, el Loco Bruera. González al espacio va Tomás Rodríguez, aguanta al panameño, toca de primera para Cásper, Basante de tiralíneas lo de Monagas, Basante que se perfila, busca el espacio para pegarle. Y córner para Monagas. Y en este golpe por golpe, ahí le sale Pernía y luego retrocede y le permite el espacio, Basante controla en tres tiempos y un remate. Hay un pequeño desvío, lo que hace más complicada la reacción de Bruera ante el remate de Basante. El Loco Bruera cada vez consolidándose como una figura ídolo total en Carabobo, ¿no? Entonces para él la jugada segura en esta jornada 3, cortesía de Juega en Línea. Y para seguir este repaso de lo que dejó la semana en el fútbol venezolano, nos vamos también con la Liga Fútbol B2, que disputaba su jornada 16. No podemos dejar de lado porque también comenzó a rodar el balón nuevamente en nuestra categoría de plata. Es ya la tercera vuelta y vamos a revisar los resultados que se dieron. Vamos a ir desde el último al primero. ¿Por qué desde el último al primero? Porque el día de ayer Marítimo se impuso dos goles por cero, sin goles de Alexander Cabezas. Le hiciste por Carlos, ¿no? Para que esté contento. Un Marítimo que tuvo la oportunidad de foguearse en suelo portugués contra Marítimo y Porto B. Sumó minutos, venció dos goles por cero a Dainamo Puerto, tantos de Manuel Moreno, ya lo decíamos, en su regreso al equipo, y de Alexander Cabezas. En otros resultados, hay que hablar de la victoria por la mínima del Deportivo Miranda con gol de Diego Cloud, un jugador año 2008. 16 años tiene. Es el goleador de la Liga Fútbol Junior Sub-17, 20 goles en 10 partidos. Por allí estaban los registros. De verdad lo está haciendo muy bien este chamo en categorías formativas. Recibió la oportunidad en Copa Venezuela. Aquí son sus primeros minutos en la categoría de plata y responde con un gol en el agregado. Para ganar el partido, victoria por la mínima de Miranda ante Aifi en Puerto Ordaz. Trujillanos empató 1-1 con Academia Rey. Podría considerarse un resbalón del conjunto Auri Marrón. Se adelantó Academia Rey con gol de Luis Álvarez, pero empató Trujillanos con un bombazo de Henderson Ascanio. Muy bueno, este lateral izquierdo. Gol de tiro libre, lo tienen en las redes de la Liga Fugbe 2 si lo quieren revisar. Un gran gol. Tuvo la oportunidad de ganarlo sobre el final. Trujillanos, un penal que erró Maiker González. Bueno, tapadón del arquero de Academia Rey para rescatar ese punto. Por la mínima ganó Real Frontera ante el Vigía. Gol de Josmar Zambrano, el incombustible. Josmar Zambrano marcó la diferencia. Nuevo fichaje de esta campaña para Real Frontera. Correcto. 3-1 se impuso Yaracullanos ante Ureña Sport Club. Doblete de ese centro delantero, ese tanque llamado Víctor Bies. Cristian Cruz, un ex Real Frontera, ex Táchira, marcó el otro gol de Yaracullanos. Por Ureña había en su momento marcado la paridad Ronaldi Contreras. 6-2 goleó Héroes de Falcón al Aragua Fútbol Club. Aquí para destacar en este resultado de Héroes de Falcón es que marcaron tres hermanos. Esto no se ve mucho en el fútbol, no es un detalle menor, pero los hermanos Reyes fueron los grandes protagonistas. Jorvis Arevalo, Gabriel Reyes, John Aiker Martínez, Regnier Reyes, José Reyes y Gregory Araque fueron los autores de los goles. Todos los Reyes que mencioné son hermanos y los tres marcaron en el partido. Anderson Arciniegas y Alexander Rondón maquillaron el resultado para Aragua. Anzuátegui venció dos goles por cero Atlético La Cruz en el debut de Aquiles Ocanto, debut goleador además. Klinsmann-Yendis marcó el otro por Anzuátegui. Y el último resultado que vamos a repasar es la victoria dos goles por cero de Nueva Esparta ante Bolívar con doblete, en este caso de Juan Conrado. Bueno, el regreso de la Liga Futve 2 también para este torneo y nosotros vamos a revisar cómo se va a disputar la fecha número 4. El fin de semana no tendremos fútbol, se va a jugar a partir del día martes de la semana que viene con entre martes, miércoles y jueves se jugará esta jornada. Rayo Zuliano contra Zamora el día martes, luego Táchira con Portuguesa y cierra la jornada de martes Inter de Varinas con Metropolitanos. También vamos a disfrutar el día miércoles de Liga Futve con Monagas recibiendo a UCB en Ciudad Bolívar porque ya se está preparando el monumental de Monagas para lo que va a ser la fecha de eliminatoria de nuestra selección vino tinto. Puerto Cabello por su parte va a estar recibiendo a Deportivo La Guayna, Angostura estará enfrentándose a Carabobo y Caracas Fútbol Club va a estar recibiendo entonces a estudiantes de Mérida. Bien, así será la fecha número 4 de esta Liga Futve y nosotros tenemos que despedir esta edición de modo como siempre invitándolos a cada uno de los estadios de nuestro fútbol y apoyar a nuestro querido Futve. Muchísimas gracias Coquito, señor Juan Cifontes. Muchísimas gracias como siempre a ustedes por hacerme parte de este espacio. Es un gusto para nosotros estar aquí, la invitación también a que revisen toda la actualidad del fútbol venezolano en nuestras distintas redes. Estamos en todas las plataformas, tanto para Liga Futve como para nuestra Liga Futve 2. Así que nos vamos, esto es Modo Futve, chao. Modo Futve fue presentado por... Banco de Venezuela. Y ayer dessas, a todos los ciudadanarios de cada uno parece más cerca de esteclassimiento de otrasimprandas. Tenemos una gente que esclada, tenemos una cara de espacias de la bloodh conducted en Col overdone en total. Tenemos una gente que esclada de poema? No podemos, hay algo que höher y mejor haya que elevarse con mi backbone,